ok nos encontramos en washington dc aquí estamos en northwest en la calle 13 y la calle fort stevens drive se llama fort stevens drive simple y sencillamente porque esta es una zona histórica de la ciudad ustedes pueden ver hacia acá es una especie de loma es una loma que viene desde los sectores de la casa blanca hacia esta zona aquí pueden ver exactamente en la cima esos montículos esto era un fuerte en el tiempo de la revolución ahora ha quedado enclavado en medio de las casas y los edificios este fuerte tiene historia porque abraham lincoln lo visitó en su tiempo abraham lincoln y no a ver a las tropas y ver los combates de esta posición de avanzada y pueden ver el centro del fuerte aún mantiene su bandera y por supuesto la fortificación es visitada como parque ha sido reservado históricamente y hacia acá tenemos una iglesia muy muy interesante de piedra sus paredes enclavada exactamente en este sector habitacional en washington dc como pueden ver hay casas y si es un cerro vamos a ir a visitarlo más de cerca para ver cómo se ve fort stevens ok desde fort stevens en washington dc pueden ver los montículos del fuerte en la cumbre de este cerrito que se encuentra en lo que antes era las fronteras de la ciudad de washington dc casualmente esta fortificación tiene valor histórico porque las tropas que vinieron de los confederados a atacar lo que era washington llegaron hasta acá no lograron pasar de esta zona y como yo digo esto era y en la parte fronteriza de la ciudad capital en el tiempo de la de la guerra civil estos montículos están mojados está lisa la grama peligroso que ok ya subimos el primer montículo y podemos ver que es una loma hacia acá tienen trincheras que están rodeando la fortificación y por supuesto trataré de aproximarme lo más que pueda al centro del fuerte eso que ven ahí es una representación de lo que era la fortificación en su tiempo y hacia allá pueden ver lo que era el centro de esta fortificación el fuerte stevens como digo estaba enclavado en la frontera de washington dc hacia allá cerro abajo queda la casa blanca y el cottage de lincoln que era su casa de verano queda aproximadamente en esta dirección ahora ustedes pueden ver edificios nuevos pero eso se da por la urbanización de la ciudad han tenido que ir cediendo parte de las zonas históricas para urbanización sin embargo aquí les voy a mostrar que podemos encontrar en este fuerte ok sígueme pues bien aquí pueden ver una de las plataformas que se utilizaban para los cañones que la fortificación utilizó en la guerra de la guerra civil norteamericana para repeler las tropas confederadas que venían del sur ahora bien el centro ven este cerrito esta montañita es un búnker y de hecho en la parte inferior hay sótanos que fueron excavados para la construcción de este fuerte o sea que andamos caminando en el techo en el techo del puente aquí había un cañón y si ustedes pueden apreciar todo esto del fuerte stevens es único y exclusivamente mantenido como parque nacional lastimosamente mucha gente no sabe que es está enclavado en la parte northwest de la capital yo diría menos de una mía de la casa blanca cualquiera de las personas que pasan por acá ven los montículos y no saben que es son montículos bastante altos tal vez del tamaño de una casa de dos pisos aquí tenemos una de las entradas a los búnker pero bien siguiendo la caminata por este fuerte podemos ver esto que es la representación de lo que era el fuerte con troncos de madera claro o ya esa madera se pudrió ha sido reemplazada por cemento emolando la lo que era el fence la baranda de la fortificación pero para que tengan una idea más exacta de lo que estamos visitando le voy a hacer un acercamiento a esta placa esa placa explica claramente que es lo que sucedió y la forma en que está el diseño del fuerte bien vamos a aproximarnos y vamos a leer lo que la placa dice dedicado septiembre de 1936 en la memoria de del gran army de la república por los hijos por las hijas de la unión de veteranos de la guerra civil 1861 1865 si se dan cuenta esos son los años de la revolución norteamericana la guerra civil y aquí dice que está la escala del modelo de este fuerte llamado fuerte stevens una pulgada a mil en esta escala ok ahora tenemos el fuerte en sí que esto es lo que ustedes han estado viendo desde afuera yo estaba parado allá me vine a dar la vuelta por acá entré les enseñé este montículo y hasta aquí existe el fuerte ahora todo esto ha desaparecido porque está atrás de esos edificios sin embargo este montículo es exactamente ese montículo que era un búnker ahí está la puerta ¿no? y esa es la puerta que ustedes ven pero bien esta plataforma ya se las mostré y cuando dimos la vuelta pasamos por acá y estamos parados exactamente aquí en esta zona de acá podemos ver las plataformas de los cañones por ejemplo aquí tendríamos la plataforma número 3 esta de aquí la cual corresponde a ese cañón y aquí tendríamos otra plataforma que es esta que está acá la que corresponde a ese cañón y por consecuencia tenemos otras dos más acá que son esas dos que ven ahí y los cañones ya no están pero si se dan cuenta es única y exclusivamente esta es la zona que podemos visitar ya todo esto desapareció ahora bien vienen ustedes por acá y pueden ver parte de cómo era estos sectores eran para que los cañones pudieran movilizarse en diferentes configuraciones y era un típico fuerte colonial ok vamos a hacer una toma de esta posición para que se hagan una idea de qué es lo que tenemos acá ok este es el fuerte Stevens que defendió de los confederados al ejército de la unión durante la guerra que libraron de la guerra civil bueno aquí tenemos la bandera en el centro del fuerte y vamos a ir a hacerles un recorrido hacia donde están los cañones e ir a ver qué es esa piedra ok vamos ok ya estamos en la plataforma número 3 del fuerte ok tenemos uno de los cañones que aún se mantienen en esta posición como pueden ver es muy muy grande esta es una réplica de los originales pero una réplica exacta de cómo eran ok hablando de dimensiones no y desde el diseño esta es la ventana por donde se disparaban estos son los montículos que protegían el fuerte y ahora como pueden ver lo que antes eran planicias y un par de cerros al fondo ahora es urbanización son casas por supuesto en aquella dirección queda otro cerro que podemos ir a verlo en otra visita de otro fuerte porque son como 14 fuertes alrededor de la capital que han quedado dentro de la ciudad en este justo momento ese otro fuerte del que estoy hablando es el Lincoln Ford ese Lincoln Ford ahora ha quedado enclavado dentro de un cementerio y por supuesto en ese cementerio hay héroes de la guerra de la revolución americana enterrados también mucha historia en estos sectores dentro de la ciudad probablemente gente viene a DC y lo menos que visitan son los 14 fuertes están diseminados en todo alrededor de la capital y como digo algunos de ellos pues todavía estarán dentro de zonas verdes parques nacionales pero hay otros que fueron consumidos por la ciudad ya están exactamente adentro de la capital esta es la zona north west de la capital y en aquel entonces pues nada que ver era campo abierto ya podemos ver más adelante un par de fotos de esto se las puedo buscar y darle a los websites para que se ubiquen interesantemente aquí hay una historia en este fuerte y se las voy a mostrar en este justo momento sígueme ok ya que estamos en la parte superior de la defensa del fuerte Stevens podemos ver la parte trasera del bunker central del ala poniente pero también podemos ver como lucía el fence que es todo esto el muro de defensa como pueden ver ahí los cañones y atrás de mí desde la parte superior del fuerte pueden encontrar la ciudad northwest Washington D.C. eso está bien interesante por el hecho que increíblemente estamos en un lugar histórico y exactamente enfrente de mí a menos de menos de un metro y medio está esta posición que es donde está la piedra esa piedra está dedicada a los soldados que combatieron aquí y representa el momento en que un soldado fue herido de bala cuando Abraham Lincoln estaba parado exactamente aquí observando los combates y un private que uno de los soldados con menos rango la historia le dice que le dijo estúpido te van a matar nadie le hablase a un presidente solo en el salvador pero aquí le dijeron te van a matar y por supuesto Lincoln era un gigante ese tipo medía como más de dos metros y con este sombrero que se ponía medía como dos metros treinta centímetros con los zapatos altos y todo es un gigante parece que él padecía de gigantismo según la historia déjenme hacerles una toma más cercana de esa placa para que se den cuenta exactamente de que estoy hablando ok aquí estamos frente a la roca que ha sido erigida como monumento en el fuerte stevens en memoria de los acontecimientos de la guerra civil la placa dice Lincoln bajo fuego en el fuerte stevens julio 12 1864 esto fue erigido por los sobrevivientes de las asociados de los cuerpos de las armadas número 6 de Washington DC en julio 12 1920 pero las batallas fueron todos sabemos en julio de 1864 esa es la historia americana la historia nacional aquí podemos ver el soldado siendo herido exactamente en frente de Lincoln y el otro soldado diciéndole hey estúpido agachate bájate que te van a matar cuidando a su presidente hablándole como era debido realmente creo que Lincoln no debía haber puesto su vida en riesgo asistiendo a primera fila en la batalla él no era ningún general él era un presidente para eso tenía sus generales no podía ser diferente pero esa es la historia ahora bien aquí tenemos el actual Washington DC y me voy despidiendo desde el fuerte Stevens tal vez menos de la cuarta parte de lo que era el fuerte en su momento que aún sobrevive ahí tienen sus cañones ahí tienen sus plataformas y aquí tienen el búnker y todo lo demás está bajo tierra toda la construcción realmente está bajo tierra y solo ese es el acceso está limitado al público por obvias razones vandalismo y cosas de ese tipo pero bien ha sido un gusto haberlos traído a conocer otro rincón de Washington DC y cuando vaya saliendo le voy a mostrar una vista desde la parte superior de estos engramados para que tengan una idea de la altura de este cerro ok hacia hasta la Casa Blanca aproximadamente a una mía los combates fueron a ese lado y hacia allá está la Casa del Soldado y el Cottage de Abraham Lincoln a menos de una mía me gustaría enseñárselos no sé si va a ser posible pero por el momento esto es todo se cuidan quedamos pendientes para más perfecto una vista general desde la parte superior del búnker Fort Stevens Washington DC Northwest lugar histórico de la guerra de la revolución norteamericana de la launching de la de la